Alrededor de 4.511 migrantes se han registrado en el puerto fronterizo Suchiate 1 para obtener una tarjeta que los acredite como visitantes en México por razones humanitarias. Cerca de 500 pernotan en el albergue instalado dentro de las instalaciones del paso aduanal, el resto retorna a Centroamérica. Ambos grupos esperan conseguir el documento migratorio. Ahí, dependencias federales con el apoyo de la Secretaría de Protección Civil de Chiapas brindan almientos, colchonetas y servicio de primeros auxilios. También el Instituto Nacional de Migración aseguró que son originarios de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Haití y Brasil. Alrededor de 400 son niños y adolescentes. Mientras tanto, una caravana más integrada por al menos 1.200 personas transitan por la zona costera de Chiapas. De ellas, este domingo, alrededor de 700 abordaron 11 camiones facilitados por una iglesia. El resto continuó su camino rumbo a Oaxaca. Según reportes de Protección Civil, el mismo domingo pernotaron en Pijijiapan. El gobierno de Chiapas, a través de la Secretaría de Salud, implementó el Plan de Acción de Actividades Preventivas para otorgar servicios médicos a 969 migrantes procedentes de los países de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Entre ellos, 145 menores de edad. El operativo consiste en consultas médicas, actividades de vacunación, atención psicológica, búsqueda intencionada de embarazadas, detección del VIH y manejo higiénico de alimentos. En las últimas horas, la Fiscalía General del Estado detectó en el punto de control ubicado en la Glorieta de Bonanza, entrada al municipio de Tapachula, a Milcar Orlando N., un presunto pandillero de origen salvadoreño que intentó ingresar a México en la caravana de migrantes provenientes de Centroamérica. Estaba prófugo de la justicia de El Salvador por los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad, extorsión agravada y posesión de estupefacientes. El Gobierno de Chiapas trabaja permanentemente para dar atención y garantizar el pleno respeto a los derechos de quienes habitan o transitan por la entidad. Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.